Ese dúo del carril central que se viene enfrentando bastante seguido, queda up en la calista y es Nackerman, que ya presenta su primer campeón, esta botlane que viene dando que hablar y mucho, así que vamos a ver de que se infraza un trio y Gastrux en este caso, y va a ser del dúo de los enamorados, vamos a tener Zaya Rakan en el carril inferior, vamos a ver con que van a acompañar justamente a esa calista, porque creo que, a ver, tenemos varios cruces interesantes dentro de esta partida, pero creo que el carril inferior del Knights, junto con Nobody, junto con Grel, han mostrado algunos destellos de algunas cositas interesantes, pero claramente del lado de Estral es Nackerman, hasta ahora ha sido imparable, Gustav. Muy dominantes en ese carril inferior, nadie les pudo hacer frente en el 2 contra 2, mismo Rainbow Seven, CEO y Lions en aquella primera jornada, sufrieron y mucho, varias veces cayendo directamente en el enfrentamiento mono a mano, sin presencia en jungla, hace nada, Nackerman haciendo de las suyas. Le Blanc tendremos para Cody y José de Odo, que nos va a traer Lissina a la jungla, buen pick, me gusta esta selección, ahí para tener un poquito de chiche, para ir a buscar las jugadas agresivas, mucha presencia en el juego temprano, hasta ahora la composición de Estral, buscando dominar desde el principio, someter a un All Knights, que la fase de líneas hasta ahora fue su punto más flojo. Banco muy fuerte, Banco muy fuerte, el monje sigue en manos de Joss. ¿Por qué nos van a traer la Diana en manos de Grel? ¿La combinarán con un Yasuo medio? Nah, me vuelvo loco si tenemos Yasuo medio, me vuelvo loco. ¿Se la va a jugar la escuadra de All Knights? ¿Qué dicen ahí en el chat? ¿Se nos viene Yasuo? No sé, no la termino de ver, no la termino de ver, hay Snacker justamente discutiendo, conversando con el resto, a ver cuál va a ser la selección que van a ir a buscar, va a ser real entonces, para acompañar a la Kalista. Bueno, tenemos una definitiva muy muy fuerte ahí, vamos a ver qué le queda entonces al carril superior, Sotves, el único que él falta piquear. Y vamos a tener a Yone en el carril superior, bueno, acá no hay medias tintas en la escuadra de Estral, o sea, el único ahí que puede oficiar justamente control de masa, de tanquear un poquito, es la red. Después todo el resto tiene que ir para adelante, tirarse de cabeza y meter mucho, mucho daño, y lo pedía si lo tenés, Gotzar. Tenemos Yasuo para Anobody en el carril central. Lo hay, Instalok, no lo dudó la escuadra de All Knights para ir a buscar este combo de Diana Yasuo, veremos si terminan logrando ejecutarlo. Tenés además el Rakan para habilitar la definitiva del Soliakitono, así que tiene herramientas All Knights. Directamente a marcar la diferencia, y nosotros ahora sí abran paso, porque nos sumergimos dentro de la grieta del invocador para este primer partido, Gotzar, que nos presenta, del lado inferior izquierdo de sus pantallas, y de color azul, a la escuadra de Estral, el puntero invicto. Y en la ver... Bueno, pausa, ¿no? ¡Ay! Nos metemos de vuelta, Gotzar. Ahora sí, rapidito todo. Esperemos que se mantenga de esta forma, ¿no? No tener otra pausa. Dentro de lo que es la partida, la vamos a ir a Hidan, en ese cara a cara, en el carril superior, en contra de Sotbe. Estamos viendo también a Grel y a Josecito de Odo, este duelo también más que interesante con el estreno. Bueno, el Yasuo Dian, esta combinación que ya la hemos visto en otras instancias, en otros años también de competitivo, hoy no tan visto. Pero como decías vos, hay muchas herramientas que tiene la escuadra de All Knights como para poder ejecutar el Soliakiton de Nobody. Veremos si termina funcionando Nobody, bueno, que lo ha jugado en aquel momento en la Liga Argentina. Terracán también para poder eludir el control de masa que tiene la escuadra de Estral. Obviamente también teniendo en cuenta la definitiva de Snacker, ¿no? Para tanto la iniciación como para sacar a Ackerman después de una buena iniciación con la tormenta magnética. Una cantidad de control de masa tremendo y va para adelante. Ya buscaba el enganche ahora en contra de Trigo. Y se tiene que depositar debajo de la torre el primero, nivel 2, para el carril inferior de la escuadra de Estral, que ya buscaban de manera agresiva. Le vemos a Cody castigando también a Nobody en el carril central. Presionen los tres carriles y fijate José de Odo buscando participar del carril inferior. Y está con él también por la zona, Gonzalo. Y es que saben que, Tigo, acaba de gastar el limpiar y el destello. Sin estos recursos va a estar difícil para él. Tiene que tener cuidado ahora la escuadra de Odo. Cuidado, pero José de Odo va por más, ¿eh? Cuidado con Grel, atención, gran entrada, el knock-up por parte de Gastro. Sin embargo, no lo ve claro en la escuadra de O'Neill para entrar. Vuelve a entrar a Kerman, o levanta a Gastro. Mucho daño en contra de Josécito de Odo, que tiene que retirarse de la zona. Ya no hay mucho más que hacer ahí. Igualmente, tiene que salir ahora es Nackerman. De ahí abajo, el Tribush lo marca finalmente Grel. Menos de la mitad de la vida. El comienzo de la partida, como decíamos Trigo ya, nivel 1 que se queda. Tiene Gizzi invocado y lo van a ir a buscar. Y van a buscar otra vez, justamente, el tirador de la escuadra de O'Neill. Los caballeros complicadísimos. Es Nackerman, este yo de manera agresiva. De Garrar, no consigue la baja, pero quien sí la consigue, José de Odo. Primera fangre, el carril central. Invocación de cuchillas, Trigo contra las cuerdas. Totalmente encerrado en el codo del carril inferior. Es Nackerman, reclama el segundo asesinato. Y Esteral, fiel a su estilo desde los primeros minutos, castigando al rival. Grel, mientras tanto, buscando no perder este campamento de los dagarracos. José de Odo, completamente desatado. El smite para confirmar también este campamento. All Night sufriendo toda la furia de la escuadra de Estral, Gotzal. Ahí, muy ale. En términos teóricos, ahí, la Goten de la escuadra de Estral. Se sabían que la habían forzado. Los chisos de Invocadora Trigo fueron a forzar otra vez. La Zaya la puede castigar. Pre-6. Y es justamente lo que fue hacer. La escuadra de Estral lo termina consiguiendo de muy buena manera. Primera baja para Snacker. Empieza a alimentarse el tirador de la escuadra de Estral. Y un Josecito de Odo que aprovecha. Presiona en el carril superior. Presiona en el carril central. No body que no puede hacer absolutamente nada. Para rotar y darle apoyo a su jungla. Que igualmente está en otro sector del mapa. Grel sabe que no puede hacer absolutamente nada. Gran diferencia de campamentos también por parte de José de Odo. Y las vacularvas. Las papularvas. Van a quedar. Que la fase ya le ha costado más de una oportunidad. Pero siempre. O no siempre. Pero muchas veces encontraron la manera de volver a la partida. Una vez que el equipo rival saca al Baron Nashor. Es como Cold Knights activa algo. Y de repente es otro equipo. Exactamente. Ahora estamos hablando de Estranó. Claramente un equipo que viene haciendo las cosas extremadamente bien. Con más complicado. Saca algo de sí. Que le termina devolviendo a la partida. En este caso fíjate. Grel tratando de asegurar los rocosos. Perdón. No le salía la palabra. Y lo termina. Lo tenían visto ahí con el Sentinela. Otra vez. Yendo en este 2 contra 2. Carrero inferior. Casi debajo de la torre. Trigo intenta escapar. El desgarrar de Snacker. Completamente imparable. Y sumamente agresivo. 2-0. Y Trigo que. Si sigue así la cosa. Va a terminar. Le están dando una paliza tremenda. Al jugador brasileño. Y es que otra vez. Le saca el solísimo cuar. Y cuidado con José de Odo. Ah bueno. Pero es tremendo lo de este. No le van a ir a buscar a Nobody. Nobody que no tiene el destello. Le faltan algunos seguitos nada más. Furia Dragón. No marcando a Sónica. Sónica y Esquetón. Por parte de Nobody. No hay daño. El manotazo de Odo que no le sirve de nada. Pero en el carrero superior también hay acción. Zodbe que termina saliendo con el destello de manera defensiva. Y al debajo de la torre lo va a ir a buscar. Y lo consigue. Gedan se lo sole a Zodbe en la parte alta. Y te dio una bocanada de oxígeno. Le tiene bien agarrada la mano. De hecho recién le... Bueno. Se le plantó cara a cara. Y se lo termina soleando. Ni más ni menos que a Zodbe. Obviamente es con sabor a poco. All Nights le está pasando realmente muy muy mal. En todos los carriles. De hecho Grell está quedando muy muy atrás en términos de campamentos. Y José Dedo lo va a ver Kari. Y lo va a ir a buscar. Se lo quiere solear. Pero aparece Cody para darle una mano. Soñique Thor. Se ve el combo justamente con la caída de Lunar por parte de Grell. José Dedo forzado a utilizar el destello. Grell también. Se va a terminar muriendo. Vuelve a entrar José Dedo. Qué bien le hizo Nobody. Sin embargo José Dedo también se salva. Utilizando el salvaguarda. Muy pero muy áspera. Muy pero muy finita la jugada en este 2 contra 2. Espectacular de hecho. Gotzare ha jugado por parte de los 4. Cuidado porque Grell se quedó. Lo están viendo a José igual. Hay Grell atención con esto porque lo va a marcar. Y no se lo va a terminar soleando la 6. Grell responde. Ante la presencia. Ante la agresividad por parte de José Cito Diodo. Tuki hace Grell. Y ahora va a venir a buscar las papularvas que quedan. Gotzare podría ser 3-3. Y acá ese sentinela que fue lo que quedó. Ese sentinela defensivo para quedarse con la vida. Deli sin cuidado en la parte baja porque otra vez Snacker y Aker Maníban hacia adelante. Lo quieren presionar a Grell. No lo quieren dejar en paz. Otra vez Gidane es 1 contra 1. Se viene el sello del destino. Zodbe quiere salir pero no lo va a lograr. Atención con Gidane. Más de la mitad de la vida. Nikos Kriya le está haciendo Zodbe por lo menos de momento. Y otra vez. Otra vez su lado para la casa. Alegrita Gidane que lo está dominando. Al final vinimos hablando justamente de Trigo. Que se gridearon un poquito. Y José Dodo que va a conseguir 2 papularvas más. Sí, no pudo asegurar las pasas que estaban muy bajos de vida. Grell no quiso correr riesgos. Gidane estaba peleando también en la parte alta. Incluso fíjate lo mal que le está pasando Zodbe que pidió el cambio de línea a Cody. Cody va a ir a jugar en contra del cazante. Y tendrá un Yasuo contra John en el carril central. Cuidado abajo Gastrox. Y lo van a enganchar a Gastrox. Y lo van a desaparecer. Lo van a desintegrar. Esnácar con la definitiva. Ya lo quería tirar encima. Ackerman en contra de Trigo. Ni se pudo mover. Y acá cuando quieren ir por Trigo. Vieron a Grell que estaba llegando. Y es por eso que decían desenganchar a José Dodo que va a intentar el robo. Bueno. La onda Sónica. Ahí estaba arriesgado. Está complicado. Sin embargo, ahí lo vemos a Cody sacando algunas plaquitas. En el carril central. No Boddy. Onda Sónica. Impacta a José Dodo de buena manera. Amada a ir. Pero después salvaguarda sobre Cody. Para hacer el amague. No Boddy. Mientras tanto debajo. En todo el mapa constantemente. Y hasta ahora le viene saliendo bastante bien. Poco más de 3.000 de oro de ventaja. Una partida que decíamos en menos de 6 minutos. Ya era 2.000 de oro la ventaja para Estral. Se tranquilizó un poco. O por lo menos All Night empezó a conseguir algunas jugaditas. ¿No? De esos solo kills de Gira en la top. Blaine. Grell. Quedándose con la vida de José Dodo. Cuidado acá No Boddy. Llegaba el no capa. Atención con esto. Porque la entrada por parte de Akerman es espectacular. No Boddy contra las cuerdas. Entra Cody. No logra confirmar el asesinato. Porque estaba Gastrox. Para salvarle la vida a su compañero. No Boddy que se termina salvando de milagro. Pero le fuerza en el destello. A este Yasuo. Y a mí lo que me preocupa es... Está bien. Mientras tanto. José Dodo buscando quedarse con este Heraldo de la grieta. Lo activa. Se va a terminar regenerando por completo. Hidan no está pudiendo rotar a la entrada. Atención con esto. Ahora sí. El Wombo Combo. Shutdown. Se acabó. Muy buena pinta tiene esto por la escuadra de los caballeros. Que terminan consiguiendo lo que estaban buscando. Trigo se queda con la vida de Akerman. Snacker. El otro también que se terminaba muriendo. En control ha jugado el Knights Ghostar. Y esto que veníamos mencionando. Knights en fase de carriles flojo. Pero en teamfights y comunicación estaba bien. Muy bien acá Grell. Vio a Snacker. Vio la oportunidad de iniciar. Destello definitiva. Combinan también después la gran entrada por parte de Gastrox. Para mantener la cadena de control de masas. No pudo moverse en ningún momento. Es el trabajo. Lo empuje dividido. Ahí en el chat ya aparecen los primeros comentarios. Pero muchachos que todavía falta mucho. Y a Nobodi lo van a cazar. José Dodo. Furia Dragón. Quería olvidarse del tema. Del problema. Lo desaparece a Yasuo. Snacker. Y a Kerman. Otra vez presenciando el carril inferior de la mano de Cody. Y obviamente Estral se logra combinar la cadena. Se hace el daño contra él. Puede matarlo. Pero Kean va a ser un problema para la escuadra de Estral. De cara a esas próximas peleas. Bueno definitivamente. Es que es. De hecho. Van full a D. La escuadra de Estral. Obviamente tenemos la Leblanc. Pero se la va a terminar buildeando de esta forma. Heraldo de la Arieta. El cabezazo. Era Hedon. Si no me equivoco. Quien se había subido. Arriba el Heraldo de la Arieta. Está la presencia del Dragón de los Océanos. Bueno no. No es Dragón de los Océanos. Es Dragón a Hextech. Lo que tenemos es esta grieta elemental. Lo van a ir a buscar. El Nocapi en contra de Ackerman. Soria que tome contra tres jugadores. Espectacular. Wombo Combo por parte de los Caballeros. José Dedo que se salva de milagro. All Knights. Golpea fuerte la mesa. Está presente en este VO3. Y atención ahora si el chat. Los que se venían agarrando la cabeza. Porque All Knights. Pisa fuerte. 1-1 el marcador de estructuras. Y van a ir a buscar esta Dragón a Hextech. Y otra vez que el combo termina rindiendo fuerte. Sobre todo porque Greg vuelve a agarrar a Snacker. Tienen que tener más cuidado con el posicionamiento. El tiror de Estral. Es la segunda pelea por equipos. Que la Diana logra iniciar sobre él. Sin demasiado problema. Que All Knights no pueda juntarse. Para tratar de ejecutar el combo. Sino que se vean forzados. A tener que responder a la presión. Tanto en el carril inferior. Como en el carril superior. Tienen esas 5 papularvas a su favor. Las papularvas que obviamente terminan ayudando. En esta tarea. El empuje Vido. La Leblanca D. Que es muy buena. Haciendo esta presión dividida. Lo aprovecha entonces la escuadra de Estral. Para confirmar otra torre más. Hasta ahora ambas estructuras. Que fueron confirmadas. Por Cody. Cuidado porque lo quieren cerrar a Gigan. Y va a estar complicado. Igualmente quedarse con la vida del cazante. Hay que ver cuántos recursos. Terminan gastando justamente. En el torneo de la escuadra de All Knights. Atención con esto. Los engancha de muy buena manera. Tormenta Magnética. Dos jugadores enganchados. Se viene el Wombo Combo. Cuidado con esto. Sonic Thor. Busca a Gastro. Sin embargo no llega nunca a la defendida por parte de No Body. Intentan desenganchar. Lo hacen de buena manera. Si logran escapar los jugadores extra. El tema es que dejan a Sotheby en el camino. Gotzar. Otra vez All Knights. Ejecutando muy bien la teamfight. Y acá No Body que aguantaba la ulti. Para ver si podían agarrar la buena diferencia en los últimos golpes. O por lo menos achicar distancias contra Gigan. Eso es paro. Ay ese TP. Por lo tanto había algo de oro. Cuidado Cody. Ay ese TP de Cody. Va a llegar el otro. Va a llegar Sotheby. El tema es que tanto va a poder hacer. Busca a quedarse con la estructura. Atención. Trata de salir Cody. Cody de momento logra. A que todo. Que llegaban un poquito más tarde. A la pelea. Y en el carril superior. Te digo con el TP de Cody. Me asusté. Dije ya está. Lo cazan. Y otra vez para la base. Sin embargo va a buscar ahora la presión del carril central. Aprovechando las rotaciones. Y las movilidades rápidas. Sí. Y acá tiene que pensar. Mucho Estral. En cómo hacer para no pelear. No chocar. 5 contra 5 de entrada. Porque la van a terminar perdiendo. Gidan. Es un tanque. Full armadura. Nadie le hace nada a este cazante. Y van a buscar la presión del carril central. Aprovechando que no está Cody. Que no tiene detalle. Excelente. La entrada ahora por parte de Ackerman. Zorya Ketor. Fíjate cómo empiezan a desaparecer. Los integrantes de la escuadra de 300. Sin embargo no muere ninguno. Los que sí caen son los de los caballeros. Gidan llegando. Tratando de entrar en contra. Y José de Ackerman levanta por el aire. No logra matarlo. Desgarrar de Snacker. Bien por parte de Estral. Ahora peleando debajo de la torre. Lo que tenía que hacer. Es pidar el error por parte de los caballeros. Buscaba la entrada Cody. Sin embargo se retrotrae. Porque la intención de la escuadra de Estral. Es ir a buscar este Baron. Nyshort con Grel muerto. No hay nada que pueda hacer. La escuadra de All Knights. Para pelear. La máxima bonificación de la grieta. Gozar pisó el palito All Knights. Y ahora Estral tiene todo. Para empezar a cerrar el juego. Incluso el Estral que estaba en desventaja numérica. Porque Cody no estaba presente. No tenía el T-Pay. Sin embargo juegan muy bien la pelea por equipa. En contra de 4. Trataba de llevarse a alguna baja. No alcanzaba. Trigo y Gastrox que se vieron obligados a retroceder. All Knights que por lo menos. Se va a quedar con la dragona. Este ya tercer dragón de la partida. Para ellos. A uno del alma. Se encuentra en estos momentos. Pero Estral. Tiene el Baron Nyshort. Y la posibilidad. All Knights en castigar. Con las iniciaciones. Aprovechando que Snacker estaba un poco adelantado. Un Snacker que igual ahí en el carril superior. Tuvo que esforzar el destello. Porque otra vez lo ha venido a buscar. Grel que quiere poder quedarse con algún campamento. Porque su jungla hace rato que no es suya. Uy la entrada de Ackerman. Espectacular con la tormenta magnética. Pero es buena respuesta por parte de All Knights. Llega Zodby un poquito más tarde. Busca la vida de Grel. Hay que ver si la consigue así. Llega el knock up. Espectacular Zodby. Ahora vuelve para atrás. Cody muy tocado. Gidance lo termina llevando. Snacker va a intentar eliminarlo. José Dodo no lo permite. Dobla asesinato. Porque Moriano Bodhi. Bien por parte de Zodby. Volviendo a la partida. La onda Sónica. Buena Hedder. Carril inferior. Trigo se va a quedar con la vida de Zodby. Sin embargo. Va a terminar dejando la propia. Dentro de esa pelea. Cody. Se apropiaba del leño de la escuadra de All Knights. Estral. Ahora sí Gotzer. Va a buscar la presión del carril inferior. Y por qué no. Buscar finiquitar esta primera partida. De este mejor de tres. Y All Knights hizo lo que no tenía que hacer. Dividir las fuerzas. Obviamente lo agarran a Grel. Se ve en una posición incómoda. Junto a Norue. Y deciden tomar ahí. La iniciación Trigo estaba extremadamente lejos. Porque cuando Trigo llega. Ya estaba en desventaja numérica la escuadra de All Knights. No puede hacer demasiado. Y obviamente Estral. Se termina quedando con cuatro bajas. Pierde a Zodby. Puede reposicionarse. Y es quien termina quedándose con la vida de este casante. Va a ir a buscar esta dragona Hextech. Va a quedar dragón de las nubes. Dragona Hextech para la escuadra de Estral. Van a evitar más que nada el alma del lado de los caballeros. Que me imagino también apostaban un poquito a esto. Quedarse con el alma de la dragona Hextech. Buscar ganarlo. Que escaló durante la partida. Y ahora ya con el Arco Spud Inmortal. Con el Ojo del Rey Arruinado. Y con el estilo del infinito. Ya es otra cosa completamente diferente. Estral va a buscar su segundo Baron Nashor. Media hora de partida. Y ahora sí se vio en la parte alta. Llegaba Zodby otra vez. Fracciona el alma. Y puede buscar la iniciación con el knock-up en cualquier momento. Sumando en el sello del destino. Estral a una teamfight. Y de poder quedarse con esta primera partida. Pero de una serie que te digo. Se mantiene en este ritmo. Podemos ir a las tres partidas claramente. La verdad da mucho placer. Ver a jugar a esta escuadra de Estral. La inteligencia y la adaptación que mostraron. Dentro de una partida que parecía que se empezaba a complicar. La jugaron de manera inteligente. Muy bien en las rotaciones. Y se va a venir en cualquier momento la iniciación. ¿Por qué Novody está tratando de contrarrestar la presión de Cody en el carril central? Todo el daño por parte del chileno de Estral en el carril central. Novody lo va a desaparecer. Ahora sí. Se lo termina soliendo y mientras tanto colapsa. Un poquito más arriba la escuadra de Estral. Buscan la iniciación. Hidan. Cuidado con esto. Porque el partido va a terminar quedando con la vida de Snacker. Ya no hay tirador por parte de la escuadra de Estral. Sin embargo, son varios los que se quedan con vida. No capen contra de Hidan. Va a intentar escapar. Un cuartito de vida que le queda. Excelente la entrada de José de Odo. Son de que se mantiene con vida. Quien se queda con la vida de Gastrux es justamente Cody. Y van a buscar ahora sí el nexo. Porque hay exterminio para Estral. Y el primer punto es para ellos, Lotzar. En un Vio 3 brutal.